Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Entrevista, este programa social que tenemos en Radio Televisión Mogán y donde hoy les vamos a presentar a los vecinos, dos vecinos de aquí conocidos ya por muchos de nosotros, que son vicepresidente y secretario de la Asociación de Vecinos de Pino Seco, que nos vienen a presentar pues este nuevo programa que ha nacido hace poco como la Semana Cultural de Pino Seco. Para ello nos lo va a contar don Jacinto Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Pino Seco y don Adán, que es secretario de la Asociación de Vecinos también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días y a todos los radio oyentes. Y por aquí, ¿qué tal? Adán, ¿cómo estamos? Sin entrar en detalle, estoy bien. Bien, bien. Bueno, lo importante, hay que estar bien, ¿no? Bueno, estamos aquí para conocer el programa de la Semana Cultural de la Asociación de Vecinos de Pino Seco, una asociación de vecinos que estábamos hablando antes, que tiene ya sus años, ya, ¿no? Desde el año 80, por ahí me contaban. Desde el año 80, fundada. De hecho, ustedes son los socios, los dos primeros, me contaba. Sí, bueno, formamos parte de los fundadores, hay muchísima gente más. ¿Y cómo nació esa asociación? Así para repasar un poquito aquí rápido. Bueno, la asociación se fundó porque realmente había una cantidad de problemas en el barrio y entonces, de hecho, un amigo abogado que me hizo uno de los primeros escritos y me dijo, dice, mira, para que no te gastes dinero lo mejor es constituir una asociación. Sentí el apoyo de él y me indicó un poco la directrice, cómo teníamos que hacerlo y constituimos la asociación. Y, de hecho, gracias a Dios, se resolvieron todos los problemas que había en ese momento ahí. Como era una zona que ya estaba, que era una zona verde, estaba ya vendida para Solares. Entonces, conseguimos que volviera a su lugar y, de hecho, se construyó el parque, el local de la asociación y todo eso, y los cables de alta tensión, las calles no estaban asfaltadas. Empezó a salir adelante toda la zona de vino seco al final. Sí, la luz también la teníamos de la urbanizadora, conseguimos la cédula de habitabilidad para toda la gente y contratamos con un ERCO y todo se fue solucionando todos los problemas. Poco a poco se recogía la basura, la recogía un camión un par de veces a la semana y así se fue resolviendo todos los problemas. Y gracias a Dios, bueno, y ahora, pues, como hacía tantos años que no hacíamos ninguna actividad cultural con esta, primero por las circunstancias que había y después, pues, el COVID y, aparte del COVID, después también la tanta burocracia que hay ahora. Porque para cualquier cosa que vayas a hacer necesitas, pues, un proyecto, un licencia, pagar a actores, pagar a... Es un dineral, es un dineral que se pone en un país un poquito buró. Sí, antes participaba mucho la gente, no dice que no, que ahora no participen, pero, hombre, antes era otra cosa porque tampoco las nuevas tecnologías y todo han ido evolucionando y, claro, no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante. Y, hombre, y don Jacinto, y don Adán por aquí, ¿cómo ha sido su experiencia todos estos años en la asociación? Yo soy el secretario. Y entonces a mí me tiene el presidente y el vicepresidente y ya. Yo soy el escribano de la asociación, ¿no? Porque el tema viene y me consultan todo lo que creen que debo saber o dar la opinión y ahí para adelante, colaborando en todo lo que haga falta. Impulsando ahí todo año tras año en la asociación, que ya son cerca de 40 años casi, ya están ahí. Sí, no, ha habido intervalos ahí de otras presidencias que lo han hecho fabuloso. Y así, de hecho, el padrino que le hable de lo que la asociación de vecinos en estos últimos años, en estos dos o tres últimos años, ha colaborado con el ayuntamiento y ha pedido lo que tenemos por ahí, por el barranco de Vino Seco. ¿Usted qué es? Cuéntenos eso. Bueno, nosotros siempre con todas las corporaciones hemos puesto todas las iniciativas nuestras conjuntamente con el ayuntamiento, reivindicando cosas. Lo que pasa es que nosotros hemos sido siempre en una asociación que nunca hemos estado complejos. No nos gusta la televisión, venimos determinados, la prensa, el populismo este de saber que sepan que estamos haciendo algo y tal. Nosotros siempre hemos hecho las cosas. Dictetamente. Nosotros, pues, reivindicamos institutos, cómo es instituto, cómo es centro de salud, cómo tal. Y seguimos, seguimos. Ahora que mencioné el centro de salud, nosotros vamos reivindicando esto desde el 2003. Desde el 2003 venimos reivindicando que consideramos que el centro de salud está en un sitio estratégico. Tanto para todo, está a un minuto, dos minutos de la Gran Canaria 1 y a segundos de la Gran Canaria 500. Y está en un sitio céntrico de todo. Coge toda la parte baja, parte arriba, todas las calles y carreteras terminan en el centro. Por lo tanto, consideramos el centro de servicios sociales se hizo en el año 90 y entonces nosotros consideramos que ahora en el plan general se busca un suelo para el centro de servicios sociales. ¿Por qué? Porque el servicio social puede trasladarse la gente a cualquier lugar, no lejos ni nada, pero hay sitios para poderlo hacer y dentro de alguien aquí mismo, ¿no? Entonces, para que haya una futura empleación del centro de salud. Eso lo venimos reivindicando por escrito siempre y siempre que haya salido el plan general de información pública, siempre a infraestructura sanitaria y infraestructura educativa, siempre hemos mandado los escritos al cabildo y a todos los sitios lo hemos mandado. Es decir, la biblioteca está ahí y sabe lo que hemos hecho. Otras cosas, pues siempre en el tema de la cultura, hemos participado en el Consejo de Participación Ciudadana, hemos participado siempre en todo. ¿Han estado ahí activos siempre? No con las ganas y a lo mejor como podría ser, ¿no? O sea, pero bueno, siempre hemos intentado colaborar para que las cosas del pueblo salgan adelante. No es una reivindicación, pero tranquilo, como se puede hacer, con diálogo y entendimiento. Que es al final como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Hablando se entiende la gente, como conocemos todos. Absolutamente. Desde cualquier que se iba a presentar en política o algo, si te mantenía una reunión con nosotros, nosotros miramos siempre a todo el mundo igual, aparte de nuestras ideas y el respeto de todos los demás. Que es como se hacen las cosas al final, porque lo que cuenta es el bien del pueblo, del municipio, y eso pues veo que es bueno, que siempre lo han tenido presente y eso es importante. Y ahora llega pues esta Semana Cultural, ¿no? Que han preparado para estos próximos días, el día 9, 10 y 11 y 12 de noviembre, que bueno, que como estaban contando, hacía mucho tiempo ya que no preparaban actos culturales, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que el año pasado, o sea, o el año pasado, no, este año, salió subvenciones del cabildo y nosotros pues, entre otras cosas, dijimos, ¿por qué no pedimos una subvención para hacer una Semana Cultural? Y nos aceptaron y entonces estamos en ello. Quizás a lo mejor estamos en el tiempo, pero claro, si no la podemos, tenemos que hacerla. Había otras actividades y las reuniones que hemos mantenido con el concejal del área ahora, de Cultura, pues buscamos la fecha que no coincidiera con otras cosas, pero algunas veces hemos tocado, ¿no? Pero bueno, pero se ha podido conseguir porque tenemos, no podemos aplazar más el tiempo porque tiene que ser dentro del año. Y si entramos en el próximo mes ya es difícil de conseguir que poder hacer esta actividad. Bueno, pero se consiguió finalmente y empieza mañana jueves, ¿no? Ya mañana jueves 9 de noviembre, veo por aquí que ya hay talleres, actividades también y tienen hasta torneo de sanga. Sí, después hay un torneo de sanga a las 8 y media, que la gente, se lo decimos a la gente, que tienen que estar media hora antes para, para, con los equipos, para apuntarse, para empezar a jugar. A jugar, a participar. Decir que deben estar ahí como mínimo a las 8, a las 8, para que a las 8 y media cuando vayan a empezar ya estén todos los equipos y organizados, porque hay una persona que organiza el torneo. Y un torneo que mueve bastante gente, ¿no? Hay gente que participa bastante de otros municipios incluso. Sí, ¿no? Y vienen de otros municipios. Como hay por ahí, parece que en vecindario, según me dijo el presidente, que no está aquí por problemas familiares, que hay un club que se dedica a ir por ahí... A participar por varios municipios. A participar en los municipios donde haya campeonatos, ahí ellos van y parece que son bien recibidos por la gente. y ahí hasta un cuarto premio. Ah, también, ¿qué premios son los que tenemos? Bueno, son los trofeos, que es lo típico de estos que se hacen para... Hay primero, segundo, tercero y cuarto. Ah, bueno, bien, ¿cuánto categoría? Según parece, según parece, en otro sitio, según me decía el presidente, es primero y segundo. Pero claro, dice que la gente con el campeonato, como eso se va eliminando, ¿no? Por eliminación. Entonces, claro, no motiva al resto de los participantes a seguir jugando. ¿Por qué? Porque ya no hay un trofeo. Entonces, hasta un cuarto parece que podría funcionar mejor. Pues bien. Para que motivara a la gente para que sigan jugando. Para que sigan adelante. Luego tenemos el viernes día 10. ¿Qué tenemos por el viernes? Ahí veo por aquí actividades infantiles. También cuentan con el torneo de ping-pong. Esto me pareció curioso, un torneo de ping-pong. Un torneo de ping-pong, el ayuntamiento nos va a facilitar las dos mesas. Nosotros antes, en la asociación, teníamos una mesa de ping-pong y teníamos también una de balón mano. Bueno, antes teníamos, no solo eso, sino teníamos la banda de trompetas y tambores, teníamos la agrupación folclórica con cuerpo de baile. Pero las cosas van, porque ya hoy los estudios exigen más, se mandan más deberes, ya los muchachos ya no tienen tanto tiempo. Y después el resto que le quitan se ponen a jugar. A la maquinita. A la maquinita. Es lo que hay hoy. Pero bueno, siempre hay gente que quieren participar. Y está bien que esto se reactive, porque al final los juegos de toda la vida también tienen que tener su hueco. Y hay otros juegos también, como es La Oca, como es Tres en Raya. Y todo eso también van, ahí está una vocal de la asociación, que es Malta Yaxe, que es la que está coordinando todas las actividades estas de los niños y los muchachos. Muy bien. Y luego tenemos, veo por aquí a las siete y media, reproducción de dos cortos de un cineasta, que es de Armando Ravelo. Sí, Armando Ravelo parece que es un... parece no. Es un señor que está en auge. Ahora mismo, en la semana pasada, estuvieron sus películas en el cine de vecindario, estaba en Las Palmas y en Tenerife. Y según me contó, la tía, que es la mujer del presidente, parece que tiene un premio, fue a recoger un premio a Estados Unidos. Ay, pues bueno. Sí, sí, parece que está en auge, está muy, muy bien. Está, pues bien, bien. Buen momento para que los vecinos ahí pasemos un poquito, conozcamos un poquito sobre él, que son dos obras, aquí pone Ancite y más. Sí, él pone, bueno, como éste habíamos preguntado también, para poner el cine, porque también de otra subvención que tuvimos del cabildo, compramos una pantalla, como es un proyector, pero parece que hay que pagar actores, hay que pagar todo, y ahí es complicado. Pero en este caso, ellos hablamos con ellos, o la tía habló con él, y voluntariamente viene, y desinteresadamente, sino como participante, a ponerlos cortos. Y nosotros estamos muy ilusionados con un tema de esto, que venga un director y promotor a la vez, y que venga a ponerlos a nosotros dos cortos aquí, pues... Es de agradecer, claro. Es de agradecer, y para nosotros también es un orgullo, ¿no? De decir, no para nosotros, sino para el barrio también, de que no es fácil que un director y promotor a la vez lo veas tú en una plaza pública poniendo un... Películas, claro, cortos. Poniendo películas de él. Sí, sí, sí. Pues a ver, a ver, oye, está bien para conocer un poquito más de este cineasta, y sobre todo un poco también de cultura, que también viene bien, que para eso es la Semana Cultural. Y yo lo veo todo muy bien encaminado ahí, sobre todo, me gusta porque consiguieron eso, ¿no? Actividades que al final puedan reunirse todos los vecinos, pasar, pues eso, buenos ratos, hablar, dialogar, que eso hoy en día también parece que cada vez se pierde más, ¿no? Como que cada uno va más a lo suyo. Bueno, a nosotros nos gustaría también haber tenido tiempo para dar alguna charla, pues, de medicina, o tanto medicina como cultural, como otra cosa también que hoy está en día también, por un buen psicólogo, psicóloga, que las tenemos también en el barrio, y que pudieran participar y dar algunas charlas a la gente, que creo que hace falta. Podría ayudar, claro. Nos vamos al sábado 11 de noviembre, tenemos por aquí juegos infantiles con hinchables a cargo de animación fantasía, o sea, que para los niños también van a ver actividades, y luego a las ocho y media, pues, esto es una noche también que promete mucho, ¿no? La noche folclórica que tienen aquí, con que participa además, pues, la parranda de Argi, también conocida por mucho en el municipio, ha participado bastante. Esa es la agrupación folclórica, Argi es de la asociación de 5.6. Ah, bien, bien. Esa está, hace muchos años que está con nosotros, y, 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 ahora, ahí pusieron eh, parranda y no, es una agrupación folclórica. Ah, vale, vale. Agrupación folclórica, Argi. 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 Pues la factura viene por aquí, pero bueno, ya aquí nos conocemos todos. Bueno, esa agrupación también tiene sus años, desde la fecha de la fundación, porque en este era Juan Ramón Segura, Pepe Melián, Paco Suárez, y Julián León. Entonces, esos fueron los, eran unos muchachos que estaban en este caso en el instituto, y por lo menos ellos se ponían a tocar allí en el Ancora, y una vez pasé yo con el taxi y paré allí, y yo les conocía a todos, y digo, ¿qué hacen, chiquillos? Y tal. Aquí estamos pasando un rato, y tal. Y digo, mira, ¿por qué no hacen un grupo? Y tal. No, nosotros nos gusta nada más que lo aceptar y poner canciones mexicanas, y tal, y para pasar un rato. Y digo, pero, y conforme están ahí, ¿por qué no van? Yo tengo un local, y ustedes van allí, y tal, y van aumentando esto, son cuatro, bueno, no, pero, bueno, ya hablamos otro día. Y entonces, ya otro día, nos sentamos, y tal, y, y bueno, empezamos, por enero, febrero, por ahí, y ya en el mes de julio, que fue la fiesta del pueblo, venimos al pueblo. Me recuerdo, me recuerdo que le hice un, no tenía un tambor, y en Puerto Rico estaban pintando un complejo allí, y con esto había un tambor, y había un, un bote, un bote, ¿no? Un bidoncito de, que era como cartón, y tal, le pusimos un, lo forramos con papel de este que había para la casa, y le hice un, un mazo, o sea, el mango del bombo, lo hice con un tronco de caña, y le puse cinta adhesiva, y tal, y se quedó, cinta blanca, y se quedó, tal, y lo tocó Dan en la, en la fiesta, y venimos a la fiesta, montamos un chiringuito, y compramos los instrumentos, bueno, fue una, eso fue una cosa maravillosa. Tiene historia, tiene historia, pues qué bonito, ¿no? Cómo nació todo al final, desde los vecinos, desde el pueblo. Y de hecho, llamamos, yo le mandé el programa a él, que hoy es ingeniero, y, y trabaja en UNERCO, como, con un cargo bastante grande, y, y ya, me mandó el whatsapp, que va a venir a ver, a tocar a los muchachos, el sábado de la noche. Hombre, qué bonito. Y para nosotros también, un, que va a, posiblemente va a subir arriba con ellos, eso lo tengo que hacer, claro. A participar, hombre, claro que sí, uno de prácticamente todos los fundadores, ¿no? al final. Pero en esa, en esa rondalla inicial, pues, la juventud del pueblo, estaba, Josué, Juan, Juan Enrique, mi hijo José Ángel, y Blas, Blas, Blas también estuvo tiempido, pues, se marchó, y, Antoñito Segura, Paco, bueno, he sido, Maite, Maite, y más, bueno, si los voy a nombrar todos, Luis, Frank, bueno, José, si, si voy a, yo me acuerdo de todos los nombres, todos los vecinos también, con, de acuerdo de todos los nombres de ellos. La juventud se, se volcó en el tema, y salió para adelante. Sí, formamos, la agrupación formaba, era, eran cuarenta y pico componentes, ahí tenemos el listado todavía de todos los nombres, te lo digo, porque todavía me acuerdo de todos los nombres de ellos. Cuarenta y pico personas llegaron a hacer, con cuerpo de baile, y era, era la agrupación y el cuerpo de baile, salíamos a Puerto Rico, hay fotos, ahí vamos a Puerto Rico, lo llevamos, que eso hoy no se puede hacer, hoy hasta todo prohibir, pues yo venía, cuando íbamos ahí, pues, yo estaba, tal, sabíamos que teníamos que salir a tal hora, yo venía con mi taxi, y lo llevaba, y después los recogía, el otro, el otro que tenía coche, el otro padre, así como se hace con el fútbol, por lo hacíamos nosotros. Sí, se buscaba la vida ahí para cuadrarlo. Y no pasaba nada, después los, los de los hoteles, le daban ahí un, un picoteo y tal, muy ilusionado, llegamos a, a salir, pues una vez, una vez no, más de una vez, cuando estaba la Guapara en Puerto Rico, pues teníamos que estar, íbamos a, a un día a la Guapara, hoy tienes que ir hasta la ambulancia, detrás de la Guapa, y antes no había problema ninguno, tener la autorización del padre, ya está, otras veces, pues fuimos al cine a Las Palmas, después venimos al, en el restaurante de mi niño, pues almorzamos, pues esto es una fiesta para los niños, y, pero éramos una familia todo, eso era, es ilusionante era todo eso. Hacían actividades por todas partes entonces, ahí todo el mundo disfrutando, divirtiendo. hacíamos, y tocando al final. Hacemos, hicimos también, participamos haciendo, equipos de fútbol, bueno, de hecho hay fotos ahí en la, en la asociación, entregando las copas a los chicos, y eso. Qué bien, qué bien. También está la asociación folclórica, los pescadores, que también la conocemos, y Guayajare. Casi todos son de, si no me equivoco, aquí en el municipio. Sí, se pueden participar todos en, en muchos eventos. Se pretendía que, que las agrupaciones, aunque se invitaron de fuera, no pudieron venir, pero que fueran las de aquí primero. Claro. Hombre, que podía ir primero los nuestros, antes de, de seguir. Y eso sí, importante, me imagino este día, venir, eh, ataviado bien, ¿no? Con ropa canaria. Sí, es posible, sí. Claro, porque lo bonito también es eso, ¿no? Recuperar un poco también nuestra cultura, nuestras tradiciones, y tirar por lo nuestro, que es ir bien vestido. Y ya esto, el domingo 12, está completito el domingo, veo aquí ya, un, bastantes actividades, a las 12, juegos infantiles y juegos tradicionales, también tenemos. Eh, a las 1 y media, tienen un brindis popular, sí, para que todo el mundo, me imagino, ¿no? va a haber, va a haber para todo. Luego tenemos a las 3, un juego de palabras canarias, ¿cómo es esto el jueguito? Lo conoce. Es que yo de un libro, de un libro que hizo un chico que trabaja en el ayuntamiento de San Bartolomé, que se llama Feluco, hace libros, y yo trabajaba en, en los hoteles por ahí, y también tenía el abitimiento que vivía muy a menudo, si él tenía un libro en Go, me lo vendía. Y uno de esos, hizo él, un pasapalabra, pero que de palabras canarias. el famoso roscona, que el programa de la palabra. Entonces, eso, me ponía a mirarlo de vez en cuando, ya a veces sabía las palabras, y me acordaba las palabras viejas. Y entonces se lo dije a Marta, mira a ver si puedes meter el estudio del canario, que si es tu cabe, si es tu que sale bien, no hay Dios que, que se ponga por encima de nosotros. Y ahí sí que lo tiene preparado para el domingo. Pues bien, oye, pues está interesante esto de conocer las palabras canarias, porque hay más de una, que yo por ejemplo, se las escucho a los mayores, a mí me acuerdo a mi abuela, que fue la que más palabras canarias usaba, y al final alguna que otra se me ha pegado, pero es verdad, que a veces me decía cada palabra, que me dejaba, batirándose. Esto está más completito que el carajo. Así que me imagino, cómo puede ser el juego este de palabras canarias. En la hora de mediodía también, el calero este, está sacando algunas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hombre, es que es importante al final dar a conocer a los que vienen, pues las palabras nuestras, es la que hemos usado todavía. Pero esto lo voy a recordar a más de cuatro, porque a mí me pasó, leyéndolo, que las palabras, mira aquello, mira aquello, que se le decía esto, ¿a qué? Eso, a mí me gustó. Pues está bien, está bien tú, sobre todo también para eso, para hallar la vista atrás y recordar la infancia, ¿no? De cada cual. Y luego a las cuatro, pues ya verbena con el grupo musical, Luz de Luna, veo por aquí, y nada, ya por aquí que en el transcurso de la misma, pues van a ser entregas de trofeos y rifas. Sí, esto es la casa de aquí, o sea, los comercios del pueblo, pues han dado, han dado una donación, y realmente, pues hay comida, en restaurante, o sea, comida para dos personas, una cena, un almuerzo, otros son artículos de regalo, y otros son de peluquería, un corte de pelo, y hay bastante que ya en el transcurso de la rifa, se dirá y se nombra la casa, porque claro, como era tanto para ponerlo en el programa, ya es un poquito complicado, pero al transcurso de la misma, pues lo haremos allí. Pues muy bien, ahora solo queda pues empezar a disfrutar de esta semana cultural, que ha organizado la asociación, si quieren invitar a los vecinos a que participen, ¿pueden hacerlo desde allí? Hacer constar que, que esto se llevó a cabo, gracias a la subvención del cabello insular de la calle. Y la colaboración del ayuntamiento, que ha participado en todo lo que... Sí, pero el montante vino de allí, y entonces es importante, porque ya nosotros hemos tenido ya, dos o tres subvenciones del cabello. Hemos tenido más de tres, hemos tenido bastante, hemos tenido una para la cubierta del local, tuvimos otra para el aire acondicionado y la luz del local, tuvimos otra para el pavimento del local y la reparación de los baños, después tuvimos una para comprar material, como fue el equipo de voces, compramos dos, porque la asociación cuenta con, desde esa fecha que teníamos la agrupación, tenemos un juego de voces, tenemos una mesa, una mesa, una etapa de potencia, dos columnas, ocho micro, ocho pies de micro, después pues, con la otra subvención que conseguimos, compramos instrumentos, o sea, de pulso y pulga, bandurria, la uva, timple, y todo eso, para la agrupación, también, que antes lo dije, compramos una pantalla, bastante grande, que es donde vamos a poner el cine, y un proyector, bueno también, para ponerlo en la calle, no solo, no es un proyector de televisión, sino un proyector de una cámara de dos metros, y tiene su piel también, tiene sus trípodes para mantenerla, y todo eso ha sido sumisiones del cabello, del cabello, nosotros aprovechamos, todos los años que ha salido, pues, hemos ido presentando eso, hemos podido justificar, cuando ha sido obra, nosotros hemos hecho, el antes y después, y la elaboración, mientras trabajaba, porque la asociación, era la que tenía que sacar los concursos, y todo, y siempre que hemos tenido, la visita técnica, y las inspecciones correspondientes, que vienen a justificar, le presentamos todas las fotos, y los presupuestos, y todo, y bueno, de hecho, ha salido, hasta ahora, lo decimos con orgullo, es que, siempre que han venido los técnicos, y los funcionarios del cabello, que han venido a hacer la inspección, han salido, maravillados, porque se lo hemos puesto en la mano, todo, dice, mira que venimos a hacer la inspección, venga, venga para acá, mire, mire y tal, ahora, mira la documentación, tenemos copia, si quiere llevarse, si, pues mira, me la llevo, vamos, pero todo el mundo, no ha hecho esto y tal, para nosotros era, pero nosotros siempre, nunca jamás, hemos pagado algo, que no haya sido a través del, del subvenciones, del cabildo, lo pagamos a través de transferencias, y lo que compra la asociación, siempre, todo se hace a través de, de los extractos, claro que si, los movimientos, para más seguridad, siempre lo hemos hecho así. Pues bien, ahora solo queda, pues que los vecinos se animen, que participen, todos los vecinos, bueno del municipio, también que quieran acercarse a Pino Seco, no sé si lo pueden ver exactamente, pero este sería el programa, está un poquito complicado, de que lo pillemos, pero bueno, para que se hagan una idea, que lo pueden encontrar, pues supongo que en la asociación de vecinos, ¿no? de Pino Seco, de Arguineguín, y además está distribuido, pues por todo el municipio, en algunos negocios, o empresas, que lo tendrán por allí, ¿no? para que la gente se haga con eso. y darle las gracias también, al concejal del área, porque es una labor de él, o sea, en este caso, de imprimirlo, y hacerlo el ayuntamiento, y en todo lo que está colaborando, el ayuntamiento, con la asociación, aparte de, de las, de, que hayamos tenido, la sumisión del cabildo, el ayuntamiento, todos los departamentos, se ha, se lo pedimos por escrito, y, y ha respondido a, a la labor. Perfecto, y, bueno, queda, queda, dicho, y, y, que nada, que, no, no duden, que, que el parque Pino Seco, ahí es de todo, y está, y que va a haber, brinde para todo. Nadie se va a quedar sin comer, no, no se va a quedar, se queda claro. Y si, falta alguna cosa, vamos al supermercado, y compro un par de bocadillos, para que no se quede nadie sin comer. Comida no va a faltar, eso está claro. Y, pero, lo hacemos amplio al municipio, que no, se crean que esto es para, cuatro señores ahí. Sí, que todos los vecinos, que quieran participar, que estén en el municipio, pues, que se acerquen por el parque Pino Seco, que van a comer y a bailar. Perfecto. Del 9 al 12 de noviembre, de este mismo mes. Es decir, que ya prácticamente comienzan, mañana jueves, y, serán hasta el próximo domingo, día 12, que estén con estas actividades, todos los días. Invitados quedan los vecinos, a ustedes darles las gracias, por venir, por presentarnos el programa, y animarles a, pues, que sigan adelante, luchando por, por la asociación, y por el pueblo, al fin y al cabo. Y pedirle también a la juventud, que vayan pasando, hombre, que vayan pasando ya eso, que nosotros, ahora, nosotros hemos dedicado nuestro tiempo ya, ya son 40 años, y, le pedimos a la juventud, hay algunos que participan, ¿no? Pero que se vayan siendo responsables, que se vayan cargando ya de esto, porque ya nosotros, teníamos que sentarnos a verlos, no a, a organizarlo, a organizar y a trabajar. Para disfrutar, claro que sí. Pues ahí está lanzado el mensaje, todos aquellos jóvenes del municipio, y sobre todo de la zona de Pino Seco, que quieran coger el legado, de estos vecinos, pues, están invitados a hacerlo, y, a seguir luchando, al fin y al cabo, por esto, por este, en general, por el municipio, y por la zona de Pino Seco, que como ven, lleva 40 años ahí, a pie de cañón. Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir, Jacinto, Adán, muchísimas gracias a los dos. Me gustaría darle un recuerdo a todos los que ya no están con nosotros, que fueron colaboradores y participantes de toda la labor que hay ahí, del parque, porque el parque lo construimos nosotros, en su momento, se han hecho reformas, pero, en su momento, lo hicieron los vecinos, y es una cosa que es de los vecinos, y, aunque sea municipal parte, pues, pero que los vecinos, disfruten de los vecinos, que da una satisfacción, cuando ves jugando ahí, los muchachos, el otro jugando a la baraja, el otro paseando, el centro de día, los mayores, los mayores dando vueltas por ahí, paseando, sentándose en los bancos, eso es un, un deleite al final, uno disfruta. Y, por lo tanto, que, que, que participen, y que se vayan, vayamos pasando ya, el legado, a las reservas, a las generaciones, sí, bueno, lo dicho, quedan todos invitados, del 9 al 12, en la plaza de Pino Seco, por la asociación de vecinos de Pino Seco, y nos esperamos, les esperamos allí, para seguir disfrutando todo, en familia y amigos. Gracias por estar ahí, una vez más, y nos vemos pronto. y nos vemos pronto. Gracias.